computadora. Ahí está grabando. Ahí ya en el chat hay mensajitos. Una consulta. Sí, Carlos. Para hacer el doctorado, ¿tiene que tener una edad? No, 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 no. Para pedir becas, sí, por ahí hay requisitos de edad, pero para hacer el doctorado no, o sea, de la misma manera que uno puede estudiar profesorado, licenciatura, también puede estudiar el doctorado, ¿no? En ese sentido no hay límite. Incluso te podés tomar todo el tiempo del mundo para hacer la tesis, pasa que cuando estás sumamente constreñido por la beca, en mi caso que tengo una beca con ICET, esos tiempos se acortan mucho. Pobre Juan, yo veo que siempre se conecta varias veces y veo que tiene problemas con la conexión, evidentemente. Pero bueno, que no se preocupe porque ya las clases las estamos grabando, así que... Bueno, voy a leer un poquito el chat. Ánimo, profe, estás casi listo. Hola, buenas. Hola, ¿cómo le va? Bueno, me va bien. Ya estoy mejor del dolor de cabeza de ayer. Era un poquito del hígado, nada más. Me tomé un té de manzanilla con limón y al pelo de vuelta. Hoy es el día del profe. ¡Feliz día! Sí, bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, hoy es el día del profesor. Así que bueno, gracias por el saludo, Carlos y Santiago y bueno, y Magdalena también. ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día, profe! Así que muchas gracias. No, para mí es un placer, la verdad. Dar clases es lo que más me gusta en la vida, sobre todo dar griego, me encanta, así que bueno, espero contagiar eso también, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento. Siempre tengo buena onda con los alumnos, no tengo, creo, no tengo problema con nadie, así que eso también es lindo poder siempre por ahí encontrarme con gente nueva, conocer qué piensan, qué piensan, qué sienten, y eso también es parte del trabajo, ¿no? Y eso me gusta, o sea, no, ya, digamos, no es tanto, entonces no es tanto ya un trabajo, deja de ser, digamos, un, en parte, se combina mucho con la vida nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, a ver qué dice Javier. Ah, dice, la falta de gente se debe a la falta de aviso, yo no estaba seguro si habría y si era el mismo link. Claro, yo antes de terminar la clase de ayer dije que sí, que nos juntaron, justo también había hecho la pregunta a Santiago, pero bueno, lo que voy a hacer entonces es, voy a ver si puedo avisar por Moodle. De cualquier manera ustedes tienen el cronograma, ¿sí? El cronograma de la materia está en Moodle, debajo de los horarios de consulta ahí pueden ver todos los días que tenemos clase. Yo de hecho tengo pensado hacer que todos los jueves tengamos clases de gramática, pero bueno, por las dudas voy a escribir un mensajito, y el que se quiera unir se va a poder unir. ¿Hoy ustedes tienen que cursar otra cosa o no? ¿Eh? ¿Después de esto? No, yo, por mi caso, no, no tengo nada más. Bien, bueno, entonces, espere, voy a poner... Ahí va. Sí, genial, bueno, entonces vamos a poder... Vamos a poder... Termino con esta notita que hago, y cualquier cosita, si alguien se quiere unir, se puede hacerlo. Este, así que bueno, vamos a empezar con gramática, ¿sí? Este, yo no sé si tienen... Vamos a empezar esto, vamos a decir, primero pregunto si tienen alguna duda, si pudieron un poquito repasar lo que vimos el jueves pasado, si les generó alguna duda, alguna pregunta sobre lo que han visto. ¿No? Bueno. Bien. Hasta ahora venimos tranqui, porque de hecho lo que vimos solamente fue los niveles de análisis, y estamos empezando a ver las clases de palabras, que como ya les dije antes, hay palabras flexivas y palabras no flexivas. Las palabras flexivas son las que cambian de forma, cambian sobre todo de terminación, de acuerdo a parámetros gramaticales. ¿Sí? En el caso de los sustantivos, yo cambio de número, ¿sí? Digo el auto a los autos, la casa a las casas. En el caso de los adjetivos, ¿sí? Ahí ya el adjetivo admite variaciones de género y número, ¿sí? Es decir, yo puedo decir lindo, pero puedo decir linda, lindos, lindas, o también, como ahora se está acostumbrando a decir, el inclusivo, ¿sí? Con e, linde, lindes. Que aún para mí, incluso con 33 años, es un poco difícil de acostumbrarme, pero bueno, es lo que se está, es el cambio en la lengua que se está introduciendo. Así que bueno, entonces ya vimos esas dos clases, que son clases, palabras flexivas, ¿se entiende? ¿sí? Son palabras flexivas, cambian la terminación de acuerdo a esos parámetros gramaticales. También hay otras dos clases de palabras flexivas, que son los pronombres, ¿sí? El pronombre y el artículo. Vamos a ver hoy lo que son los pronombres. No sé si me falta decir alguno más, no. Sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo. Hoy vamos a ver el artículo, el pronombre, perdón. Y también el artículo, si nos llegamos. Este, pero vamos, de entrada nos metemos de lleno con los pronombres. También los pronombres están divididos en clase, ¿sí? Según, en distintos tipos, según lo que significan, ¿sí? Según el significado. En primera instancia tenemos los pronombres personales. Voy a hacer esto, voy a compartir pantalla para que se pueda ver. Voy a compartir pantalla acá. Ahí estamos. Ahora tarda un poco, pero ya va a estar. Bueno. Ahí en teoría tendría que... Capaz que tarda un poco, pero aparece. Ahí está. Está compartiendo la pantalla, genial. Bueno. Entonces tenemos... Clases de pronombres. ¿Sí? Los pronombres, entonces, son palabras flexivas. Es decir, cambian la terminación. También, de acuerdo a determinados parámetros gramaticales. Que son género y número también, al igual que los adjetivos. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre? Bueno, muy sencillo. El pronombre lo que hace... El adjetivo propiamente es una cualidad. ¿Sí? El adjetivo designa una cualidad sobre algo. Marca, pone como una etiqueta. ¿No? A algo. A diferencia de los sustantivos. ¿Sí? Los sustantivos también, de alguna manera, marcan etiquetas sobre el mundo. Yo puedo decir, esta es una computadora, este es un libro, este es una mesa. Pero no estoy dando una cualidad sobre eso. ¿Sí? Sobre esa entidad a la que designamos. En cambio, el adjetivo, con el adjetivo, sí. Estamos dando una cualidad. Le estamos poniendo, además de que es un libro, podemos decir que es un libro lindo, que es un libro feo, que es un libro gordo, etc. En el caso de los pronombres, los pronombres, ¿por qué se llaman pronombres? Justamente porque reemplazan a un nombre. ¿Sí? Esa es la diferencia entre pronombre y adjetivo. O sea, si bien el pronombre varía de género y número como el adjetivo, los pronombres, simplemente lo que hacen es reemplazar un nombre. Para no repetir un nombre, yo digo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, no sé, a ver, por decir algo, el diccionario de Lidl Scott es muy gordo. Punto, no sé, puedo decir, este es un diccionario, etc. Este, ahí ya hay un pronombre, hay un reemplazo, o no sé, él hizo la tarea, por ejemplo. Ese él también está reemplazando a una persona de género masculino, que evidentemente hizo la tarea. Para no decir, no sé, Carlos, Santiago, Luciano, Camila, lo que sea. Entonces, esa es la diferencia entre el pronombre y él. O sea, funciona, digamos, varía en género y número, como el adjetivo, pero al mismo tiempo designa una entidad, como lo hacen los sustantivos. Y, por supuesto, va a cumplir las mismas funciones sintácticas que un sustantivo. Es decir, el pronombre no marca, no designa una cualidad. Designa una entidad propiamente, una entidad del mundo. Concreta, abstracta, como sea, pero una entidad al fin. Entonces vamos a ver qué clases de pronombres hay. En primer lugar están los pronombres personales. Y ahí tenemos un montón. Sobre todo, los pronombres personales son yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Pero también tenemos pronombres como mi, como conmigo, como usted, como ti. Todos esos, ya hay esos pronombres personales. Por ejemplo, yo designa la primera persona. Pero mi también designa la primera persona. Pero ese mi está cumpliendo una función sintáctica distinta a la de yo. Es decir, el pronombre personal no solamente varía en cuanto a la persona que está designando a la persona o a las personas. Sino también varía, muchas veces, en función de la función sintáctica que cumplen. Varía su forma. Por ejemplo, yo digo, no sé. No sé, yo creo que este libro es muy bueno. Ese yo, ahí está cumpliendo una función específica que es la de sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo creo está concordando, el verbo principal de la frase está concordando con yo. Ahora, si digo, Juan me dio un libro. Ese me que aparece ahí es también un pronombre y está referida a la misma entidad. O sea, yo. Pero ¿qué pasa? Cambia la forma de ese pronombre porque nosotros no decimos, Juan dio a yo un libro. Sino que decimos, Juan me dio un libro. Esa variación es la que admiten los pronomes personales. Y es una variación que vamos a ver que en griego, tanto en griego como en latín, esas variaciones, según ese cambio de forma, según la función sintáctica, en este caso, Juan me dio un libro, por ejemplo, ese me, está ocupando la función sintáctica, cumpliendo la función sintáctica de objeto indirecto. Esos cambios de terminación o de forma que se dan de acuerdo a la función sintáctica, en griego y en latín, se repiten también en todos los pronombres, en todos los adjetivos, en todos los sustantivos y en los artículos. En el caso del griego. Y a eso concretamente, esa variación de la forma, en base a la función sintáctica, se llama, en griego y en latín, se llama declinación. Esto en castellano solamente se da, esta variación de la forma según la función sintáctica, solo se da en castellano en el caso de los pronombres personales. Solo los pronombres personales varían su forma de acuerdo con la función sintáctica que están cumpliendo adentro de la frase, adentro de la oración. Solo los pronombres personales. O sea, piensen en esto, ¿no? Yo creo que el libro es lindo. Juan me dio un libro. Juan me golpeó. Ahí ese me, en me golpeó, es objeto directo, ya no indirecto. ¿Sí? Y fíjense que nosotros cuando usamos una preposición con un pronombre personal, muchas veces también cambiamos la forma del pronombre. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es para mí. Ese para mí, ahí, ese para mí cumple una función, podemos decir también, de objeto indirecto o de dativo de interés, si quieren también. Pero ese para mí, fíjense, uno no dice para yo. Porque está de ahí, uno diría, bueno, está hablando mal este hombre, ¿no? O esta mujer. Decimos, para mí, cambiamos la forma, ¿por qué? Porque tenemos, antes de denunciar, digamos, el pronombre, tenemos una preposición y nos vemos obligados a cambiar la forma. Esto es algo que opera ya en el mecanismo que tenemos incorporado ya desde que lo aprendemos, ¿no? Ahora lo estamos un poco llevando al plano consciente, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? Los pronombre personales, entonces, son esos, los que designan una persona, ¿sí? O una entidad, para no repetir, digamos así, la entidad a la que se menciona que ya se da por presupuesta, ¿sí? Y como ya digo, varía de acuerdo a su, este, varía de forma, o puede hacerlo de acuerdo con su función sintáctica dentro de la frase. Por ejemplo, otro ejemplo de pronombre personal es conmigo. Ahí en conmigo, conmigo también es un pronombre personal, ¿sí? Contigo, contigo, o consigo, ¿sí? Son pronombres personales, ¿sí? Porque ahí nosotros, ahí estamos combinando, digamos, la preposición con, con el mi, ¿sí? Nosotros no decimos con yo o con mi, sino que decimos conmigo. Ese go no sé de dónde sale, la verdad. Hay que, en algún momento lo voy a averiguar, pero es curioso. Pero fíjense que si nosotros dijéramos con mi, queda, nos suena mal, no, no, a mí por lo menos no me suena muy bien. ¿Y en griego, profe? Bueno, eso lo vamos a ver, en griego vamos a verlo, y lo vamos a ver con, lo vamos a ver a lo largo de las clases. Pero baste por ahora esta pequeña introducción, ¿sí? Los de letras ya saben, ya conocen el concepto de declinación porque ya estuvieron latín. ¿Sí? Ustedes como son de filosofía, todavía no han tenido una materia, digamos, que les hablen de esta declinación. Yo simplemente al hablar de los pronombres personales les estoy, lo estoy introduciendo, ¿no? En esta cuestión. Entonces, así como los pronombres, en el caso de los pronombres personales, en castellano concretamente, tenemos variaciones de género y número también, porque yo puedo decir lo, lo golpeo, pero también puedo decir la golpeo, ¿sí? Ahí tenemos una variación de género. Y si yo digo, por ejemplo, yo es singular, nosotros es plural. Entonces ahí también tenemos variación de número. Pero además, el pronombre personal castellano, repito, digamos, sufre una variación de la forma de acuerdo con su función sintáctica. Y es lo que pasa, como ya digo, en griego y en latín, pasa también con todas las palabras flexivas, que son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y el artículo. El verbo, por otro lado, sufre conjugación, pero eso también ocurre en castellano. ¿Quedó clara la idea? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a seguir, entonces. Otro tipo de pronombres son los posesivos. ¿Qué pasa con los pronombres posesivos? Son mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, sí, todos los pronombres que marquen una posesión, en definitiva. Para no decir de yo o de mí, decimos mío, ¿sí? También podemos pensar en esos pronombres, por ejemplo, cuando digo mi libro, mi casa, ¿no? Ese también, ese mi, también es un pronombre posesivo, ¿sí? Este, sí, aunque ahora que lo pienso más bien sería mi, tú, su, eso sería más bien un adjetivo posesivo, ¿sí? Porque ahí, fíjense que mi casa, estoy dando una cualidad específica sobre la casa, estoy diciendo que es mía, ¿sí? Mío, tuyo, suyo y sus variaciones, sí, son pronombres posesivos, ¿sí? Porque yo para no decir esta casa es de Luciano, digo esta casa es mía, ¿sí? Pero en cambio, cuando yo digo mi casa, tu casa, estoy hablando de, estoy dando una cualidad a esa casa en particular, ¿sí? En vez de decir la casa linda, digo la casa de Luciano, ¿sí? La casa, mi casa, ¿sí? Tu casa, su casa, ¿sí? Eso sería una, o sea, que también hay pronombres que son posesivos y hay también adjetivos posesivos. Bien, también ocurre lo mismo con el caso de los pronombres demostrativos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, esta casa, ¿sí? Y ahí esta es un adjetivo demostrativo, el demostrativo es todo lo que marca una deixis, un señalamiento hacia algo, un señalamiento, ¿sí? Entonces, los pronombres demostrativos básicos son esto, eso, aquello, ¿sí? No recuerdo ahora si hay otro, yo recuerdo que soy muy malo para el tutti-frutti, pero sí, esto, eso, aquello son pronombres demostrativos. Pero también esos pronombres demostrativos se pueden usar como adjetivos demostrativos. Entonces, yo en vez de decir esto, en vez de decir, por ejemplo, el libro, ahí está funcionando como un pronombre, ¿no? Pero yo también puedo decir este libro, y ahí ese este está funcionando como un adjetivo, ¿sí? Porque está dando una cualidad específica sobre ese libro, está diciendo este libro, no otro, ¿sí? Entonces, o sea que tenemos, en el caso de los pronombres posesivos, hay pronombres posesivos y adjetivos posesivos. Y en el caso de los demostrativos también tenemos pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos. ¿Sí? Entonces, lo demostrativo indica es todo lo que indica una deixis, de cercanía o de lejanía con respecto a quien está hablando. ¿Sí? Puedo decir, este libro, refiriéndome a un libro que está muy cerca mío, o que lo tengo en la mano. Ese libro, puedo decir, estoy señalándose la biblioteca de mi casa, por ejemplo, alguno. Y si digo, aquel libro es que está en la biblioteca también, pero está un poquito más lejos. ¿Sí? Aunque también eso implica, también eso de este, ese, aquel, también se puede usar a nivel discursivo. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, Juan es más alto que Pedro. ¿No? Entonces digo, para no repetir, este es más bajo que aquel, ¿no? En vez de decir, Pedro es más bajo que Juan. O sea que vale también a nivel discursivo. Es lo que se llama una, en este caso, en este ejemplo concreto que acabo de dar, es lo que se llama una anáfora, una referencia a algo que se dijo antes. Bien, vamos a otro tipo de pronombres que son, estos son bastante importantes, ¿sí? Y los usamos bastante, aunque parezca mentira, pero sí los usamos bastante, que son los pronombres relativos. Los pronombres relativos, además de ser pronombres, porque están reemplazando un nombre, si yo ahora voy a dar ejemplos para que nos demos cuenta, los pronombres relativos abren, digamos, son como la, ¿cómo decirte? Como la cerradura, digamos, de una nueva oración adentro de otra oración. O sea, el pronombres relativos abre cláusulas subordinadas. Vamos a ver después qué son eso de las cláusulas subordinadas, pero básicamente lo puedo decir en estos términos, con ejemplos, ¿sí? Digo, por ejemplo, el libro que compré está buenísimo. ¿Sí? El libro que compré está buenísimo. ¿Cuál es ahí la oración principal? El libro está buenísimo. Esa es la oración principal. Pero yo además agrego ese que compré. ¿Sí? Eso hace que, ese que compré es una oración que está introducida adentro de la oración principal. Esa es una oración, o cláusula, mejor dicho, subordinada. Y ese que compré, además, si yo pienso en la estructura grande, en ese que compré, el libro que compré está buenísimo. Ese que compré está dando una cualidad específica sobre ese libro. Es decir, está, esa cláusula que compré está funcionando como si fuera un adjetivo. ¿Sí? Por razón por la cual, se la llama también cláusula adjetiva. ¿Sí? Y por esa misma razón, también, como es introducida además por un pronombre relativo, también se la llama cláusula de relativo. Se las puede decir, se las puede denominar de esas dos formas. ¿Sí? También, o sea, también hay otros pronombres relativos, no solamente que, porque que, ahí es un pronombre relativo que está refiriéndose al libro. ¿Sí? El libro que compré. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, el que no salta, vieron que hay una frase así que dice, el que no salta es un inglés. Por ejemplo, ¿sí? Ese el que no salta, ese el que, ahí, está funcionando como un pronombre relativo. Entonces, ahí tenemos una frase, digamos, X es inglés, sería la frase principal, y la subordinada sería el que no salta. O sea, toda esa cláusula, el que no salta, está cumpliendo una función de sujeto. ¿Sí? Porque digo, el que no salta, o también puedo decir, quien no salta, quien no salta, quien sin acento, es un inglés. ¿Sí? Este, pero también hay otros pronombres, como decir, por ejemplo, cuyo, que no se usa mucho hoy en día. ¿Sí? Supongamos, no sé, yo puedo decir, busco un libro, por ejemplo. ¿Qué libro? ¿No? Y digo, el libro cuya tapa dice, no sé, Grecia. ¿Sí? O sea, busco un libro cuya tapa diga Grecia. Por ejemplo, puedo decir así. ¿No? Ahí tenemos, busco un libro, es la frase principal. Y todo eso, cuya tapa dice Grecia, está dando una cualidad sobre ese libro en particular que estoy buscando. Entonces, por lo tanto, esa cláusula es que se abre con cuyo, cuya, ¿sí? Ese cuya, además, es un pronombre relativo, indicaría, concretamente, del libro. ¿Sí? Entonces, esa cláusula también es una cláusula adjetiva o de relativo. El libro cuya tapa dice Grecia. ¿Sí? Fíjense entonces que ahí tenemos un ejemplo de varios ejemplos de pronombres relativos. Después tenemos los pronombres interrogativos o exclamativos, que son todos los que van con acento, para decirlo en una definición así muy burda. ¿Sí? Yo puedo decir, ¿qué tenés ahí? Por ejemplo, ¿no? Ese que es un pronombre interrogativo. ¿Sí? Yo puedo decir, ¿qué lindo libro? ¿No? Es así como con exclamación, ese que también es un pronombre exclamativo. ¿Sí? Este... O puedo decir, ¿cuántos alumnos hay? ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos alumnos hay? Ese cuantos también es un pronombre interrogativo. Y por último tenemos los pronombres que ya, digamos, todo lo que entra, digamos, esta parte, digamos, esta clase viene a ser como la bolsa de gatos, digamos. ¿Sí? Que son los indefinidos y cuantitativos. ¿Sí? O sea, ahí entran todos los otros pronombres que no entran en las otras cuatro categorías, básicamente. ¿Sí? Mucho, poco... Sobre todo indican... En general lo que indican es cantidad. ¿Sí? Puede ser mucho, poco, tanto, bastante, demasiado, alguno, ninguno, algo, nada. ¿Sí? Y estos indefinidos y cuantitativos también pueden usarse como adjetivos. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, hay mucha agua. ¿Sí? Ese mucha está también funcionando como un adjetivo. ¿Sí? Yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo decir, y algo quedó, ¿no? Ese algo, ahí es un pronombre indefinido. ¿Sí? Algo. O puedo decir también, no quedó nada. También nada es un pronombre indefinido. Pero si yo digo, quedó mucha Coca-Cola, ese mucha, que está ahí, está, digamos, dando una cualidad, o en este caso una cantidad sobre la Coca-Cola, entonces, ahí tenemos un adjetivo, ¿sí? No un pronombre, ¿sí? Esa es la diferencia entre un adjetivo y el pronombre. El pronombre siempre va solito. En cambio el adjetivo siempre va con un sustantivo, ¿sí? No es lo mismo decir mucho, ¿sí? Que mucha Coca-Cola, ¿sí? Aunque también piensen que muchas veces estos pronombres también pueden usarse como adverbios, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, me gusta mucho. Ese mucho, ahí funciona como un adverbio. Y porque está diciendo la forma o la cantidad que le gusta algo a uno, ¿sí? Pero bueno, para pensar en pronombres indefinidos pueden pensar en esto, algo, nada, alguno, ninguno, ¿sí? Que también, en el caso de alguno o ninguno, también se pueden usar como adjetivos. Yo puedo decir, por ejemplo, para poner un ejemplo y con esto cierro, ¿sí? Alguno me va a decir que la Coca-Cola no es rica, pero a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Ese alguno es un pronombre. ¿Por qué? Porque está solo, ¿sí? Yo digo, alguno me va a decir, ¿sí? No estoy dando una... No estoy... Con ese alguno yo no estoy especificando nada. De hecho, estoy diciendo, alguna persona. Ahora, si yo dijera, alguna persona, va a decir todo lo que sigue, ¿no? Si yo digo, alguna persona, ese alguna, ahí sí, está funcionando como adjetivo. Porque no está solo, sino que ese alguna está acompañando a persona, ¿sí? Dentro de la frase. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Sí? Bien. Y más o menos, profe, más o menos. Bueno, depende. Yo diría ahí, más o menos, sería más bien una especie de locución adverbial. ¿Sí? Y yo digo, por ejemplo, hoy te gustó la clase, y más o menos, ¿no? Es como la manera, o estás dando en todo caso, la cantidad de gusto que tuviste por la clase, digamos. Por decirlo de alguna forma. Y ahí está funcionando como un adverbio, ¿sí? O sea, toda esa expresión, más o menos, ¿sí? En vez de decir mucho o poco, que también en este caso funcionarían como adverbios, cuando digo me gusta mucho, me gusta poco, me gusta más o menos, estoy también dando un adverbio, ¿sí? Estoy diciendo lo que se llama una locución, más bien, adverbial, porque son varias palabras compuestas, son varias palabras, de hecho. Es toda como una expresión más o menos, ¿no? Pero también, si uno los ve por separado, más y menos también son adverbios, ¿sí? No son pronombres. Bueno, aunque también depende, porque yo puedo decir más vino, por ejemplo. Hay más vino, ¿no? ¿Qué ejemplos que estoy dando? Pero bueno, hay más vino, ¿sí? Ahí ese más, evidentemente, está funcionando como un adjetivo, porque está diciendo, no está especificando sobre la cantidad de vino que hay, ¿sí? Entonces ese ahí, más, puede funcionar también como un adjetivo. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, hay más o menos vino. No, está mal, ¿sí? Puedo decir, hay más vino, hay menos vino. Ahí ese más y ese menos están funcionando ambos como adjetivos, indefinidos, si querés. O cuantitativos. Pero si yo digo más o menos, ahí hay una locución adverbial, porque estoy indicando una forma, una manera, una cantidad, en la cual se está realizando una acción. Después vamos a ver más en detalle el tema de los adverbios, pero creo que por ahora basta esta explicación. Yo acá después en el apunte hablo de un pronombre recíproco que tiene la lengua griega antigua, porque el griego antiguo también tiene todas estas clases de pronombres, pero además el griego tiene un pronombre recíproco, que es alelus. Alelus viene a ser como unos con otros o unos para otros. Acá dice, este se utiliza para marcar el mutuo intercambio de la acción de un verbo entre dos o más personas. Es decir, para marcar la reciprocidad. Pero bueno, eso lo iremos viendo en todo caso si nos llegamos a encontrar en un texto griego. Pero esta clasificación que acabo de dar vale tanto para los pronombres castellanos como para los griegos. Vamos a ver qué pasa ahora, vamos a dejar de lado un poco el pronombre, y vamos a ver el artículo. Que esto es muy cortito y sencillo, los artículos. Los artículos en castellano tenemos dos solamente. Tenemos el determinado o el definido, también se lo llama, que es el, la, los, las, lo, etc. Cuando digo lo bueno, por ejemplo. Y tenemos también indeterminado o indefinido. Un alumno, una alumna, unos alumnos, unas alumnas. Fíjense que el artículo, a diferencia del pronombre, el artículo, digamos, se parece bastante a un adjetivo. ¿Por qué? Porque siempre acompaña, siempre acompaña a un sustantivo el artículo. Por eso, ahí está, digamos, la razón, digamos, de la diferencia que hay entre el artículo el, cuando yo digo el auto, por ejemplo, ahí tenemos un el sin acento. En cambio, el pronombre el, cuando yo digo el es bueno, ahí ese el tiene que llevar acento. O sea, la única razón por la cual lleva acento es, por un lado, bueno, la diferencia fonética que hacemos. No es lo mismo decir el es bueno que decir el auto. Son dos cosas, son, empleamos dos tonalidades distintas. Pero sobre todo, sobre todo, la diferencia radica en que son dos clases de palabras distintas. Entonces tenemos el artículo determinado definido y el artículo indeterminado. Nosotros, en castellano, tenemos solamente masculino y femenino. Pero cuando sustantivamos un adjetivo, es decir, cuando hacemos, digamos, cuando transformamos un adjetivo en una cualidad abstracta, por ejemplo, cuando decimos lo bueno, lo bello, ese lo es también un artículo, pero es un artículo neutro, que usamos solamente en esos casos concretos. Es decir, lo bueno, lo bello, cuando transformamos, digamos, un adjetivo en un sustantivo. Cuando, si quieren, vamos a hacer una palabra filosófica, cuando hipostasiamos un adjetivo. Entonces, quedaríamos entonces en eso. Y además, tenemos, como ya dije, masculino y femenino. Y ahora también tenemos el inclusivo. Ahora, en el caso del griego, ¿qué ocurre con la lengua griega? La lengua griega, esto ya para adelantarnos un poco, tal vez algo Filomena les dio en la clase práctica, pero el artículo griego solamente es determinado. O sea, cuando aparece un artículo en un texto griego, que son para tres géneros, además, el griego tiene tres géneros, tiene masculino, femenino y neutro, y esta es una cualidad que la conserva al día de hoy en griego moderno. Estos artículos siempre son determinados. En la lengua griega no existen los artículos indeterminados, existen solamente los determinados. En griego moderno eso cambia un poco, porque en griego moderno sí existen los artículos indeterminados, pero en el griego antiguo que nosotros vamos a ver, existe solo el artículo determinado. Para expresar, digamos, cuando un griego quería expresar, un griego antiguo quería expresar lo que nosotros expresamos con un artículo indeterminado, lo que los griegos hacían era simplemente poner la palabra sin artículo. O también a veces agregarle un adjetivo indefinido, que era el adjetivo tis, sin acento. Por ejemplo, yo puedo decir joanthropos, ese jo es el artículo, joanthropos es el hombre, el ser humano. Ahora, si yo digo antropos, simplemente, ahí digo un ser humano. Y eso también lo puedo expresar añadiendole un adjetivo indefinido, que es antropostis. Ahí sería algún hombre, un hombre. Queda más cierto, digamos, que estamos hablando de una persona indefinida. En cambio, cuando uso, digamos, el sustantivo sin ningún artículo, queda también claro, pero es un poquito más ambiguo. Porque a veces se puede, puede tener otros usos, digamos, el uso del sustantivo sin artículo. El artículo siempre funciona, en definitiva, funciona de una manera muy parecida a un adjetivo, porque en definitiva está como, no es lo mismo decir un auto que el auto. Ya cuando hablo de el auto, estoy diciendo este auto y no otro, digamos. Entonces, en ese sentido, se relaciona bastante con lo que son los adjetivos demostrativos. De hecho, aparentemente, ese fue el origen de los artículos. Por lo menos en griego se sabe que el origen de los artículos está en los adjetivos demostrativos. O sea, antes, decir ho, antropos, era como decir este hombre. Después, ya, digamos, como que eso pasó, se empezaron a emplear otras expresiones para decir este hombre, a través de, justamente, de otros adjetivos demostrativos, y eso hizo que el artículo pasara a ser propiamente artículo. Pero antes era un adjetivo demostrativo más. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno. Ya con esto, acá terminamos lo que serían las clases de palabras flexivas que son las que sufren flexión nominal. Las clases de palabras que sufren flexión de género y número. Ahora vamos a ver la otra clase de palabras flexivas que son los verbos. Vamos a ver el chat, parece que hay alguna cuestión ahí en el chat. A ver qué pasa. Voy a... Si el Zoom y la computadora mía me dejan, me gustaría ver qué dicen. A ver... Acá. A ver... Bueno, voy a contestar las preguntas. Dice, profe, ¿qué significa pronombre recíproco? Bueno, vuelvo con ese tema. El pronombre recíproco es el que indica una reciprocidad. Nosotros en castellano no tenemos ese pronombre recíproco si la lengua griega. Tenemos, por ejemplo, cuando decimos unos con otros, por ejemplo, se golpearon unos a otros. Eso indica una reciprocidad. Eso, en griego hay una palabra específica para decirlo, pero nosotros nos valemos de esa locución, ¿no? Unos con otros, unos para otros, unos a otros. ¿Sí? Eso es lo que marca el pronombre en griego clásico marca el pronombre recíproco, la reciprocidad. ¿Sí? Se daban regalos unos a otros, se golpeaban unos a otros. Eso, en griego clásico, tiene una palabra específica que es el pronombre recíproco. En castellano tenemos que decir esto, unos con otros, unos a otros, etc. Después Paloma, Paloma pregunta, ¿podés hacer un ejemplo de sustantivar un adjetivo? Claro. Sí, si yo por ejemplo tengo, no sé, el hombre bueno, o la casa linda, yo puedo, para sustantivarlo, yo puedo decir ahí, lo bueno, lo lindo. ¿Sí? Eso sería como ejemplos de sustantivación de adjetivos. O sea, simplemente agarrar el adjetivo, bueno, lindo, feo, etc., y añadirle el artículo lo, que es el artículo neutro, que solamente se utiliza para esas cosas. No hay que confundir con el pronombre lo, una cosa es el artículo lo, que es el que usamos cuando decimos lo bueno, lo bello, y otra cosa es el pronombre lo, cuando digo, por ejemplo, lo golpeó. Son dos funciones distintas. Y el sufijo tis, en realidad no es un sufijo, sino que es un pronombre que se le añade, ¿sí? Es un pronombre añadido, a ver, voy a tratar de abrir un Word y se los voy a escribir para que lo veamos. Voy a poner para compartirlo, pero, a ver, voy a abrir un documento en el Word y lo voy a escribir y lo voy a escribir, vamos a hacer de cuenta que es como el pizarrón, ¿no? Va a poner este ejemplo, lo voy a poner bien grande para que se vea, y ahora yo lo que voy a hacer es compartir pantalla, pero voy a compartir la otra, voy a dejar de compartir esta y ahora voy a compartir la pantalla del Word. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de esto del TIS para que se vea bien, ¿sí? El artículo en griego es JO, GE, TO, ¿sí? Uy, ahí está, JO es el género masculino, GE el género femenino y TO el género neutro, ¿sí? Que nosotros en castellano no tenemos. ¿sí? Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, el hombre en griego yo tengo que decir, o el ser humano yo tengo que decir JO ANTHROPOS, así, ¿sí? Eso sería el ser humano el hombre. También puedo decir, por ejemplo, puedo decir, no sé, la lengua, puedo decir GE GLOSA, ¿sí? O puedo decir también el libro, TO, BIBLION, ¿sí? Ahí tenemos tres ejemplos, uno con una palabra masculina, una femenina y una neutra, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, un hombre o un ser humano, una lengua o un libro indefinido, en vez de usar un artículo indefinido, yo puedo hacer dos cosas, ¿sí? Porque el griego antiguo no tiene artículo indefinido. Entonces, lo que se hace es, normalmente, digamos, se escribe la palabra sin artículo, entonces, yo digo, ANTHROPOS viene a ser un ser humano, ¿sí? GLOSA viene a ser una lengua, biblión, un libro. Pero esa función, esa indefinición se puede, si yo quiero, intensificar, y ahí tengo que usar un pronombre o un adjetivo, más bien enclítico, se llama enclítico porque esto lo vamos a ver después, le presta el acento a la otra palabra, que es el pronombre TIS-TI, sin acento, ¿sí? TIS vale para el género masculino y femenino, yo puedo decir, por ejemplo, ANTHROPOS-TIS, y ahí digo, un hombre, algún hombre, yo puedo decir, por ejemplo, alguna lengua, entonces puedo decir GLOSA-TIS, así, o puedo decir algún libro, biblión-TI, ¿sí? Este TIS que aparece acá, que se escribe con TAU, ¿sí? Esto viene a ser el, lo más parecido que tiene el griego clásico a una especie de artículo indeterminado, que en realidad era un, propiamente era un adjetivo indefinido, que se usa al final, además. Y como es enclítico, tiene una propiedad que se llama esto, de ser enclítico, que le presta el acento a la otra palabra, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No se hagan problemas si ahora no lo entienden del todo. Pero, lo importante son estas tres, estas formas que tienen los griegos para, quiero poner el chat, para, este, para, bueno, simplemente para eso, para marcarla a la indefinición. Bueno, ah, bueno, ahí me pregunta antes que, antes de que se vaya mucho de tema. Bueno, ya está, ahí me parece que contesté todas las dudas que aparecen en el chat, y me parece que fue más gráfico si lo ponía así con los ejemplos en griego. Entonces, nosotros, para resumir el tema del artículo, entonces, en castellano tenemos artículos determinados e indeterminados, el, la, lo, los, las, lo, para los, sí, los, también para, este, artículos determinados, y los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. En griego, ¿sí? No tenemos artículo indeterminado, en griego tenemos solamente artículo determinado, que es jo, ge, to, jo para el masculino, ge para el femenino, y to para el neutro, y, este, tenemos además tres formas de, de, de dar cuenta de la definición o la indefinición de una palabra. La primera es usar la palabra con el artículo, jo, antropos, ge, glosa, to, biblion. La otra forma es para, para hablar de un nombre, una lengua, un libro, le sacamos el artículo determinado, o sea, simplemente la palabra sola. Pero, si queremos dar mayor indefinición a esa, a esa entidad con la que estamos designando, usamos el adjetivo indefinido, tis, que suele ir al final, suele ir después de la palabra, que se escribe así, tau, iota, sigma, con sigma final. Bueno, ahora voy a dejar de compartir acá, y vuelvo a nuestro terreno, que es la gramática española. Bueno, de nada, ahí me dice gracias, ahora voy a compartir de vuelta la pantalla del PDF. de esto voy a dar por supuesto ejercicios, ustedes no se desesperen, pero voy a dar ejercicios, de hecho estoy preparando en eso, así que bueno. Ahora lo que vamos a ver son el tema de los verbos, dijimos entonces que sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo sufren flexión nominal, de género y número en el caso del español, en el caso del griego sufren lo que se llama declinación, que eso lo vamos a ver también cuando vayamos a las clases de griego propiamente. Ahora vamos a ver la palabra flexiva castellana que sufre flexión verbal, es decir, que sufre conjugación y que es el verbo. El verbo también se divide en varias clases, y para eso, para dividir los verbos en clases nosotros podemos adoptar dos criterios, un criterio morfológico, que hace referencia a la forma de la palabra, a la forma del verbo justamente, y otro criterio que es sintáctico, más bien podemos decir sintáctico-semántico, porque en definitiva el significado de un verbo muchas veces determina la sintaxis, determina qué relación tiene con otras palabras adentro de una frase. En el caso del criterio morfológico, esto está más abajo, si quieren lo vamos a ver, qué raro, dice que la función de compartir pantalla, ahí está, ahí tenemos entonces los dos criterios que adoptamos para clasificar verbos, podemos adoptar criterio morfológico o criterio sintáctico, como ya dije, vamos a ver uno por uno cuáles son, los verbos, si nosotros adoptamos un criterio morfológico, pensar en la morfología, en la constitución interna de la palabra, los verbos se clasifican en tres, en tres clases, regulares, irregulares y defectivos, se entiende, esto lo usamos mucho, los regulares son por ejemplo amar, temer, partir, son las tres conjugaciones básicas del español, eso en griego clásico, bueno, en latín sabemos que hay cuatro conjugaciones, no solamente tres, incluso hay una conjugación mixta, así que casi podemos hablar de una quinta conjugación en latín, en español tenemos básicamente tres, y en griego clásico en cambio el parámetro para definir digamos si un verbo es regular o irregular es completamente distinto porque el verbo griego tiene diferentes raíces, tiene diferentes raíces en función del tiempo de verbo que queremos expresar, eso lo vamos a ver ya cuando veamos los verbos griegos pero pensando siempre en el castellano los verbos regulares son estos son los que ar, er, ir y los más comunes amar, temer, partir son modelos regulares de conjugación ¿alguien quería preguntar algo? ¿no tienen la misma clasificación los griegos de los verbos que nosotros? no, no, porque es muy distinto esos tienen dos grandes modelos de conjugación pero sobre todo tienen dos grandes conjugaciones que son los verbos en omega y los verbos en mi ¿no? pero esos verbos digamos que esos digamos dentro de la conjugación en omega hay un montón de subclasificaciones ¿sí? y muchas veces cuando uno analiza por ejemplo los otros tiempos de esos mismos verbos va a ver que hay algunos que son regulares y otros tiempos que son irregulares ¿sí? hay verbos que pueden ser muy regulares por ejemplo en el presente pero tienen un pasado completamente irregular ¿sí? entonces con la clasificación del verbo griego hay que tener un poco más de hay que hilar un poquito más fin pero sí de alguna manera la clasificación existe porque en griego tenemos verbos regulares tenemos verbos irregulares y tenemos también la segunda clase que es la tercera clase que son los verbos defectivos pero esa clasificación se da en forma completamente distinta a la que se da en español ¿sí? eso lo vamos a ver cuando veamos el verbo griego concretamente bueno los verbos irregulares son para aclarar un poco más la definición de verbo irregular son aquellos cuyas desinencias cuando hablo de desinencias me refiero a terminaciones ¿sí? a si quieren a los sufijos flexivos ¿sí? no responden a los modelos de conjugación fijados o aquellos cuya raíz se modifica en alguna de sus formas recuerden siempre esta distinción entre raíz y sufijo o afijo ¿sí? en este caso tenemos raíz y desinencia ¿sí? raíz y sufijo flexivo sería verbal ¿no? aquellos cuyas raíces modifican en alguna de sus formas en el caso del verbo nevar por ejemplo la forma nieva indica que hubo un cambio en la raíz nosotros decimos neva decimos nieva ¿sí? lo que muestra que no es un verbo regular en definitiva ¿sí? y finalmente tenemos los verbos defectivos que son aquellos que no se conjugan en todos sus tiempos y personas ¿sí? por ejemplo tenemos el verbo el verbo soler por ejemplo yo puedo decir por ejemplo yo suelo sacar la basura a las 7 de la tarde ¿sí? por decir algo también puedo decir yo solía sacar la basura a las 7 de la tarde pero si yo quisiera decir por ejemplo el pasado por ejemplo el pretérito perfecto simple o no sé o el mismo participio del verbo soler ¿sí? solido no lo usamos ¿sí? o yo solí no entienden que eso no funciona ¿sí? entonces es un verbo defectivo ¿sí? es un verbo que le faltan algunas formas un poco también responde al mismo significado del verbo porque en definitiva el verbo soler implica una continuidad en la acción ¿sí? soler significa en definitiva acostumbrar a hacer algo o hacer con regularidad algo entonces obviamente va a llevar siempre se va a conjugar siempre en presente o en imperfecto que es la forma digamos continua del pasado ¿sí? entonces es muy o sea por eso no existe la forma la forma por ejemplo del pretérito perfecto simple o o del o del o del mismo participio ¿sí? este por eso entonces hablamos de verbos defectivos que le faltan formas ¿sí? son como la la cucaracha ¿no? que le faltan las dos patitas de atrás como dice la canción bueno así para decirlo de un modo más más tonto bueno ahora vamos a hablar del criterio si nos esto es un criterio morfológico de clasificación de los verbos ¿sí? según la forma según la constitución interna ahora vamos a hablar de los verbos según qué relación tienen con otras palabras dentro de la frase o sea que adoptamos un criterio sintáctico de clasificación y si adoptamos un criterio sintáctico distinguimos varias clases de verbos la más importante y la primera que me parece para mencionar es los verbos transitivos ¿qué son los verbos transitivos? son los verbos que se construyen obligatoria y necesariamente con un objeto directo ¿sí? pensemos en verbos por ejemplo el verbo comer ¿sí? yo como arroz yo como milanesa yo como asado ¿sí? todas esas arroz milanesa asado son todos los objetos directos del verbo comer ¿sí? el verbo comer se construye entonces con un objeto directo ¿sí? ojo también puedo decir estoy comiendo pero de alguna manera el significado del verbo me está indicando que yo estoy comiendo siempre algo ¿sí? se presupone cuando yo digo estoy comiendo por ejemplo estoy presuponiendo que el que me escucha va a entender que estoy comiendo algo ¿sí? el verbo comer siempre implica al menos digamos de modo explícito o implícito siempre va a implicar la existencia de un objeto que va a ser comido ¿se entiende? yo digo por ejemplo el verbo morder ¿sí? por ejemplo los carteles del zoológico que decían no molestar muerde ¿sí? refiriéndose a un mono no molestar muerde ¿sí? ese muerde el mono muerde ahí estoy presuponiendo que hay un objeto directo ¿sí? que muerde a las personas ¿sí? pero para no decir el mono te muerde o el mono muerde gente directamente dicen el mono muerde y chau ¿no? pero se sobreentiende que después cuando uno dice no un perro me mordió ¿sí? ese me es el objeto directo o lo mordió un perro ¿no? ese lo también es un objeto directo ¿se entiende? esos son los verbos transitivos los verbos transitivos siempre implica nombran acciones que van dirigidas desde un sujeto a un objeto y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿por qué? porque en griego clásico los objetos directos van a cambiar su terminación ¿sí? la terminación de la palabra en el caso de los sustantivos los adjetivos los pronombres y los artículos es decir las palabras que sufren flexión nominal en griego clásico las palabras también cambian de acuerdo a su función sintáctica no es lo mismo un sustantivo en función sujeto que un sustantivo en función objeto directo la terminación la morfología de la palabra va a cambiar ¿sí? entonces para eso están y por eso mismo es que los verbos transitivos son importantes en ese sentido porque hacen que aparezca una palabra en un caso determinado que es el como vamos a ver después que es el nominativo y otra palabra en otro caso que va a ser el acusativo y va a cumplir esa función de objeto directo ¿sí? entonces pero pensemos en castellano siempre el objeto directo es esa cosa o esa entidad que es afectada por el verbo ¿sí? yo digo un perro me mordió ¿quién es el afectado? y soy yo ¿sí? leo un libro ¿cuál es la cosa que está afectada ahí? por la acción de leer el libro pensémoslo así o si digo por ejemplo estoy comiendo arroz bueno ¿qué es lo que está siendo comido? el arroz ¿sí? es la cosa afectada por la acción por eso es directo porque está directamente afectada por la acción ¿sí? ahí yo pongo un ejemplo que dice me matas el verbo matar también es este es transitivo ¿sí? maté a una persona por ejemplo no, no lo hice en realidad pero se entiende ¿no? el verbo hacer también es un es un verbo transitivo yo hago la tarea siempre estoy haciendo algo ¿sí? o sea si yo puedo básicamente el criterio de distinción si ustedes lo piensan lo reflexionan el criterio de distinción entre un verbo transitivo y uno que no lo es ¿sí? se refiere a que yo un criterio que pueden usar es usar el pronombre lo ¿sí? si yo por ejemplo digo lo como lo mato ¿sí? ahí el pronombre lo queda buenísimo queda perfecto ¿sí? encaja la pieza digamos en el rompecabezas encaja perfecto entonces esos verbos son transitivos pero yo por ejemplo no puedo decir yo lo voy ¿sí? o yo lo fui o bueno en el caso de fui es un poco más ambiguo pero vamos a decir el presente del verbo ir yo voy ¿sí? yo voy sí está bueno queda bien ahora yo lo voy no queda mal entonces ese verbo el verbo ir no es transitivo ¿sí? esa es la diferencia si yo digo por ejemplo a ver a ver qué puede ser algún ejemplo se me ocurren todos con verbos transitivos pero el verbo ir en este caso cuando no admite ese pronombre lo ya está o sea es un verbo intransitivo ¿sí? así que bueno eso es un eso es un criterio dice también que existen también verbos ditransitivos que requieren además un objeto indirecto ¿sí? los verbos que significan dar prestar todos esos ¿sí? los que los que implican siempre un objeto directo y uno indirecto ¿sí? el objeto por ejemplo el verbo dar ¿sí? yo le di un libro a Juan ¿sí? ese le y a Juan son objetos indirectos ¿sí? le di un libro a Juan y un libro es el objeto directo o sea el objeto indirecto viene a ser como el destinatario de la acción ¿sí? mientras que el objeto directo es la cosa afectada entonces dentro de los verbos transitivos tenemos los que solamente tienen un objeto directo y los que tienen además de un objeto directo uno indirecto razón por la cual se lo llama ditransitivos ¿sí? después por ejemplo ahí tenemos entonces la otra la segunda clase de verbos que son los intransitivos que son aquellos que no pueden construirse con objeto directo pero sí pueden construirse con otros modificadores ¿sí? el hecho de que un verbo no lleve objeto directo ¿sí? no significa que no pueda llevar otros componentes puede llevar puede llevar por ejemplo circunstanciales eso lo vamos a ir viendo también ¿sí? el verbo por ejemplo ocurrir ¿sí? es un verbo intransitivo yo no puedo decir lo ocurrió ¿sí? queda mal ¿sí? pero puedo decir sí le ocurrió ¿sí? pero ahí en ese le ya no es un objeto indirecto ya es otra cosa ya cumple otra función ¿sí? bien después tenemos los verbos copulativos ¿sí? los copulativos unen digamos para decirlo en términos criollos ¿sí? unen una entidad con una cualidad ¿sí? en términos más técnicos vendría a ser une un sujeto ¿sí? con lo que se llama un predicativo ¿sí? una cualidad que está mediada por un verbo copulativo ¿sí? el verbo ser en castellano es el ejemplo típico de verbo copulativo ¿sí? yo soy bueno ¿sí? yo sujeto soy es el verbo y bueno es la cualidad que está mediada por el verbo ser por lo tanto ese bueno va a ser el predicativo ¿sí? Juan es bueno también lo mismo ¿sí? también puedo decir Juan es bombero ¿qué sé yo? ¿sí? ese también bombero también es un predicativo ¿sí? pese a que bombero como es un sustantivo de rol ¿sí? los sustantivos de rol también pueden usarse como adjetivos ¿sí? bombero futbolista técnico en no sé en lo que sea no sé técnico en reparaciones de calefactores todo eso es todo eso son sustantivos de rol y esos pueden funcionar como predicativos de la misma manera que los adjetivos ¿sí? ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿se entiende cuál es la diferencia entre entre verbos transitivos intransitivos y copulativos? yo voy a voy a fijar ahora me voy a fijar ahora en el chat si hay algo a ver no genial este bueno pero en general digamos los verbos copulativos en castellano son tres ser estar y parecer ¿sí? digo por ejemplo Juan es bueno pero también puedo decir Juan está cansado ¿sí? también ese cansado es una cualidad que está que es mediada por el verbo estar ¿sí? ahora yo digo también Juan parece cansado ¿sí? parece en ese caso también está funcionando como un verbo copulativo une un sujeto con la cualidad que está mediada por el verbo ¿sí? llamada también predicativo esa es la definición de predicativo entonces ahí ya fíjense que ahí ya tenemos dos tenemos dos modificadores o dos acompañantes posibles que pueden llevar todos los verbos en castellano y también en griego que son los objetos y los predicativos ¿sí? hay verbos que están obligados a llevar objetos ¿sí? a veces incluso pueden llevar objeto indirecto y hay otros verbos que llevan predicativos a unos a los primeros que acabo de mencionar los llamamos transitivos y a los otros los llamamos copulativos también cualquier verbo además sea transitivo copulativo o lo que sea ¿sí? cualquier verbo además puede llevar un tercer tipo de modificador que son los circunstanciales ¿sí? que son los que básicamente son los adverbios ¿sí? o los que marcan una circunstancia justamente por eso se llaman circunstanciales marcan lugar marcan tiempo marcan modo ¿sí? yo por ejemplo digo Juan está en Alemania ¿sí? ese en Alemania es un circunstancial porque me está indicando un lugar ¿sí? no es lo mismo decir esto o sea usar un circunstancial que usar un predicativo ¿sí? no es lo mismo decir Juan está cansado que decir Juan está en Alemania en definitiva los dos me remiten a determinadas determinadas cuestiones que acaecen sobre Juan pero en el primer caso estoy dando una cualidad sobre Juan y en el segundo caso estoy indicando el lugar donde está ¿sí? sintácticamente son dos funciones completamente distintas ¿sí? después tenemos bueno los verbos no copulativos que se entiende que son la contracara de los verbos copulativos son los que no obligan a usar este famoso predicativo el verbo llegar por ejemplo ¿sí? es un verbo no copulativo cualquier verbo en general sucede de hecho que los verbos transitivos no son copulativos ¿sí? en general pero bueno hay determinados hay determinados verbos que que sí pueden llevar que no están obligados a llevar este predicativo ¿sí? yo puedo decir por ejemplo Juan llegó a casa cansado ¿sí? ese cansado también es un predicativo porque está en definitiva mediado es una cualidad sobre Juan mediada por el verbo llegar ¿sí? pero ese pero ese verbo el verbo llegar no es obligatorio que use yo un predicativo yo puedo decir Juan llegó a casa simplemente y la oración está bien construida igual pero si quiero aclarar además cómo llegó ¿sí? o en calidad de qué llegó ahí sí puedo usar un predicativo ¿sí? claro porque al corazón pensé que era un objeto directo profe acá dice por ejemplo en el ejemplito del Ajax que yo tengo acá dice te llega al corazón ese al corazón no es un no es un objeto sino que es más bien un circunstancial de lugar ¿sí? ah bien bien porque es el lugar donde llega donde llega lo que dice acá el sujeto ¿cuál es? la espeluznante desgracia ¿no? la espeluznante desgracia es el sujeto llega es el verbo ¿sí? y al corazón eso es ahí y eso está indicando un lugar no está indicando un objeto ¿sí? porque yo vos fíjate que yo no puedo decir lo llega ¿sí? en la medida en que yo en la medida en que yo uso el lo y veo que no encastra bien ahí yo automáticamente digo este verbo no es transitivo ¿sí? y o sea que en este caso la preposición A en castellano admite entonces dos funciones distintas ¿sí? yo puedo usar la preposición A como un objeto directo ¿sí? yo puedo decir golpeó a Juan ¿sí? pero también se puede usar como una como una preposición que marca una dirección por lo tanto un circunstancial de lugar concretamente un lugar al cual se dirige ¿sí? y en este caso es al corazón ¿sí? yo por ejemplo puedo decir Juan llegó a casa ¿sí? también ese a casa es un circunstancial lugar me está diciendo dónde llegó ¿sí? o sea la pregunta para otra forma también de resumirlo es que el objeto siempre cuando uno pregunta por un objeto directo siempre pregunta por un ¿qué? ¿qué comiste? ¿qué tenés? ¿qué haces? en cambio cuando preguntamos por la dirección preguntamos ¿a dónde? ¿no? o hacia ¿dónde? ¿no? entonces ¿a dónde te llega? al corazón entonces ahí ya me doy cuenta que eso no es un objeto ¿está claro? ¿sí? bueno sí, profe sí, la verdad que ahí me queda más claro yo lo hubiera analizado como un objeto directo claro y sí pero ahí cuando cuando nos hacemos la la pregunta ahí es cuando entonces si nosotros tenemos entonces dos maneras para darnos cuenta o nos damos cuenta haciendo la pregunta que corresponde yo puedo decir ¿qué tenés? ¿qué haces? o ¿dónde? ¿sí? fíjate que vos no podés decir que llegás no existe eso no se usa la otra forma es reemplazar eso que yo veo que sobre lo cual tengo dudas como en este caso al corazón yo puedo ver si lo puedo cambiar por el pronombre lo si lo puedo cambiar y está todo bien perfecto es un verbo transitivo y esa frase esa partecita de frase ese sintagma es un objeto directo si veo que queda mal no es objeto directo es otra cosa ¿sí? bien vamos a ver ahora las otras clases de verbos que nos quedan que son los verbos pronominales los verbos pronominales que son los que se construyen con un pronombre hay varias clases de verbos pronominales las principales son los verbos reflexivos pero también hay otras clases de verbos pronominales por ejemplo en el caso de yo por ejemplo no sé a ver por ejemplo si yo digo Juan se cayó ¿sí? ese se cayó ese se no está indicando una reflexividad porque no es que se cayó a sí mismo piensen en el verbo caer ¿no? sino que o sea podemos decir Juan cayó ¿sí? Juan se cayó ese tipo de verbos es lo que se conoce como verbos cuasi reflexivos ese pronombre se que aparece ahí parece un reflexivo pero no lo es digamos así porque no admite ser reemplazado por un a sí mismo un ejemplo de verbo reflexivo ¿sí? los verbos reflexivos son aquellas acciones que yo realizo que un sujeto realiza para sí mismo ¿sí? por ejemplo Juan se baña ¿sí? se baña está claro que se entiende que se baña a sí mismo ¿sí? ese es un verbo reflexivo pero Juan se cae no es un verbo reflexivo porque yo no puedo decir Juan se cae a sí mismo no queda hay algo que no no está bien ahí ¿sí? entonces ese verbo es cuasi reflexivo ¿sí? distinto es por ejemplo si yo dijera Juan se tiró por ejemplo ahí eso es es más ambiguo yo puedo decir porque Juan se tiró a sí mismo puedo decir ¿no? como decir que se cayó pero se cayó por su propia voluntad ¿no? entonces ahí estaríamos hablando de un verbo recíproco ¿no? pero si queremos decir que se tiró porque se cayó ahí ya no sería reflexivo sería cuasi reflexivo siempre depende en definitiva del significado del verbo o sea fíjense que ahí la semántica aparece como la base hasta cierto punto de la sintaxis el significado determina muchas veces las palabras que van o las funciones sintácticas que van a acompañar a esa palabra en el caso del verbo tirar el verbo tirar puede ser un verbo transitivo en general los verbos reflexivos son transitivos un cuasi reflexivo es un verbo intransitivo el verbo caer por ejemplo es cuasi reflexivo porque yo puedo decir se cae se cayó pero es intransitivo si yo puedo decir lo cayó profe una consulta estos estos verbos que estás diciendo smt y c tienen que ir antes o como terminación del verbo en general van antes pero pueden ir también después depende del tiempo de verbo que usemos yo puedo decir por ejemplo me caigo pero si yo uso un infinitivo ahí digo caerme fíjate que ahí depende siempre de cómo depende del tiempo de verbo pero la cuestión es que el pronombre sea si va antes o si va después depende del tiempo ese pronombre siempre va unido al verbo casi como como que forma parte de él hace como para retomar la palabra de Santiago simbiosis hay una suerte de simbiosis como dice la canción una especie de simbiosis que es eso el uso del pronombre si yo lo uso el verbo conjugado digo me caigo se cae te caíste pero si uso un infinitivo ese pronombre va después yo digo caerme caerse caerte a veces pasa que a veces pasa que en general ese pronombre tiende a ir antes o sea si uno quisiera hablar correctamente podría decir podés caerte podés caerte sería la forma correcta digamos así entre comillas pero a veces decimos te podés caer entonces como que hay cierta tendencia que tenemos a mandar ese pronombre hacia atrás hacia sí hacia atrás hacia el principio de la oración este pero bueno esos son los pronombres entonces los verbos pronominales que pueden ser reflexivos cuasi reflexivos también pueden ser recíprocos yo puedo decir por ejemplo Juan y María se aman ¿sí? ahí hay una reciprocidad ahí en griego se tendría que usar el pronombre reflexivo pero como nosotros el reflexivo no perdón recíproco quise decir Juan y María se aman ahí ese es un verbo recíproco ¿sí? ese se viene a ser viene a indicar la reciprocidad en ese caso y en griego se usaría el pronombre reflexivo alelus reflexivo otra vez recíproco quiero decir siempre no sé porque tengo una una tara mental y no sé qué me pasa pero bueno pronombre recíproco alelus ¿sí? este también puede ser pasivo el ese se también puede ser pasivo puedo decir por ejemplo a ver en vez de decir por ejemplo no sé es es sabido que ¿sí? vieron que se usa esa frase ¿no? es sabido que no sé que si no respiramos oxígeno nos morimos ¿no? es sabido que eso yo lo puedo decir directamente se sabe que ¿sí? ahí aparece también la forma pronominal del verbo ese se cumple una función de pasividad ¿sí? bien y lógicamente como digo en el apunte el pronombre concuerda con el sujeto en persona y número ¿sí? si yo digo yo me caigo vos te caes él se cae ¿sí? este y después tenemos siguiendo con el criterio sintáctico ya dejando de lado los pronominales tenemos los verbos impersonales ¿sí? en general es el verbo haber el famoso los verbos impersonales son los que no tienen sujeto ¿sí? el verbo haber por ejemplo no tiene sujeto ¿sí? es un verbo impersonal o sea cuando cuando decimos por ejemplo decimos no sé hay muchos libros ¿sí? hay ahí funciona como un verbo impersonal si yo lo uso en pasado tengo que decir había muchos libros no puedo decir habían si digo habían está mal aunque haya tendencia de los hablantes a decirlo ¿sí? descriptivamente uno tiene que decir había muchos libros ¿sí? ¿por qué? porque el verbo haber es un verbo impersonal no tiene sujeto muchos libros no es el sujeto del verbo haber ¿sí? sino que en todo caso es el objeto directo porque es lo que hay ¿sí? y después tenemos los verbos auxiliares que son siguiendo también con el criterio sintáctico tenemos los verbos auxiliares que son los que se usan para formar los tiempos compuestos ¿sí? así por ejemplo yo tengo el verbo hacer digo he hecho estoy usando el pretérito perfecto compuesto del verbo hacer he hecho ese que aparece ahí es el verbo auxiliar y el hecho es el participio he hecho he comido he bebido también puedo usar un auxiliar para la forma pasiva yo puedo decir es sabido fue corregido ¿sí? o también se puede usar con con determinadas o sea un verbo auxiliar puede aparecer en determinadas locuciones por ejemplo tiene que ¿sí? tiene que hacer tiene es un verbo auxiliar porque lo que marca es una obligación en vez de decir debe hacer tiene que hacer y eso sería todo con respecto a los a los verbos ¿sí? tenemos criterio entonces morfológico regulares irregulares y defectivos y tenemos criterio sintáctico de clasificación ¿sí? verbos transitivos e intransitivos copulativos no copulativos pronominales ¿sí? impersonales y auxiliares están todos en el apunte y ahora finalmente vamos a ver un poquito no sé si vamos a llegar a ver todo pero lo que nos quede vamos a hacer un ratito más porque empezamos un poco tarde así que vamos a hacer un rato más vamos a ver las palabras no flexivas ¿sí? ya vimos las palabras flexivas que eran sustantivo adjetivo pronombre artículo esas sufren esas cuatro sufren flexión nominal el verbo que sufre flexión verbal y ahora vamos a ver las palabras no flexivas que no modifican la terminación en base a nada y que por lo tanto permanecen siempre invariables y las palabras no flexivas se dividen básicamente en tres clases que son los adverbios por ejemplo el adverbio no sé comúnmente todas las palabras que terminan en mente son adverbios de modo comúnmente regularmente normalmente otro ejemplo de adverbio aquí allí así adverbio de modo así hay muchas clases de adverbios dependiendo de lo que significan ahora los vamos a ver más abajo después están los nexos los que hacen son básicamente los conectores los que conectan palabras sintagmas o cláusulas con otra palabra sintagma o cláusula que hay dos tipos de nexos que son los nexos coordinantes y los nexos subordinantes esto lo vamos a ver cuando avancemos un poco y las interjecciones o como diría la lingüista reconocida Moria Kazan interjecciones onomatopeyicas yo les digo Moria es una gran lingüista realmente tendría que haber sido lingüista Moria porque incluso ha inventado es uno de los sujetos más productivos de la historia de la lengua española parece mentira pero es así o sea realmente la capacidad que tiene esa mujer yo creo que si le agarra Chomsky va a decir va a tirar por tierra cualquier teoría innatista o no o va a decir bueno Moria tiene una facultad lingüística pero sí las interjecciones las interjecciones entonces son o hay epa todas esas son interjecciones lo que suelen marcar sorpresa miedo siempre marcan son como sonidos que marcan emociones por lo general lo de Moria entra en el parcial profe sí no 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 Ciertas cuestiones pragmáticas, que no se marcan con el tono, pero sí se marcan con el uso de las partículas. Pueden marcar determinada conexión que hace retórica, digamos, un hablante, determinada emocionalidad que puede expresar a través de la partícula, determinada concatenación del discurso. Básicamente esas cosas es lo que marcan las partículas en griego clásico. Bueno, entonces vamos a ver los adverbios. Yo acá tengo un diagramita con las clases de adverbios. Los adverbios se dividen siempre según un criterio semántico, es decir que siempre adoptamos un criterio de división de los adverbios por el significado. Entonces ahí tenemos varias clases de adverbios. Por ejemplo tenemos adverbios de tiempo, ahora, antes, ayer, hoy, adverbios de lugar, aquí, allí, lejos, cerca, siempre son... Cuando uno se pone a pensar en la función sintáctica de los adverbios, siempre son circunstanciales. Para decirlo en otros términos, todo adverbio es circunstancial, pero no al revés. O sea, todo adverbio es un circunstancial, pero no todo circunstancial es un adverbio. Hay otras formas de construir circunstanciales dentro de la frase. Y eso se hace con, lo que vamos a ver después, con las preposiciones. Entonces tenemos adverbios de tiempo, de lugar, de modo, también de afirmación, seguro, también. Adverbios de negación, no, tampoco. Adverbios de cantidad, como ya había dicho antes, mucho, poco, bastante, demasiado. Ahí tienen como la amplia gama de adverbios. Acá hago una pequeña aclaración que dice, en español la terminación mente es la terminación derivativa. Fíjense que mente ahí es un sufijo derivativo. Si yo digo, por ejemplo, eficaz, ahí tengo un adjetivo. Ahora si digo eficazmente, es un adverbio. Ese mente entonces es un sufijo derivativo. Cambia, hace que cambie la palabra de clase. Pasa de ser un adjetivo a un adverbio. Por eso digo que la terminación mente es la terminación derivativa del adverbio de modo. En griego clásico, esa función le corresponde a la terminación omega sigma. Si ustedes ven, por ejemplo, que dice calos y ven una omicron, calos con omicron es un adjetivo. Ahora si ven calos con omega y con acento circunflejo, eso va a ser un adverbio. En el primer caso, calos adjetivo significa bello, bueno. En el caso de calos con omega, el adverbio, eso va a significar bien. Por ejemplo, si yo quiero decir en griego estoy bien, yo digo calos con omega, calos, ejo. Estoy bien. Posegeis, ¿cómo estás? Ahí tienen una locución que la voy a volver en clases después. Pero posegeis, en griego clásico significa eso, ¿cómo estás? Pos con omega, egeis, con la ji, la ji. Eso significa cómo estás. Literalmente cómo lo tenés. Es lo que significa. Entonces yo digo calos con omega, ejo. Estoy bien. Ya vamos a ver cómo se escribe, los verbos, todo, pero... Yo puedo decir, ahora podemos tener una conversación en griego, puedo decir jairete, jairete, pantes, posejete. Ahí cambio la terminación porque conjuga el verbo. Posejete, calos, ejete, cacos, ejete. Están bien, están mal. Recuerden que el contrario de calos, bello, bueno, es cacos, que es malo. Cacos con omicron va a ser el adjetivo malo. Y cacos con omega va a ser el adverbio que va a significar mal. Bueno, entonces, acá digo una pequeña aclaración, que algunos adverbios se ubican en varias categorías a la vez. Está claro eso. Por ejemplo, nunca es un adverbio de negación, pero también es un adverbio de tiempo. Está claro. Yo estoy negando, y al mismo tiempo estoy hablando de un tiempo concreto. Yo digo, nunca hago la tarea de griego. No lo hagan, sí, hagan la tarea. Nunca hago la tarea. Ahí estoy negando, pero al mismo tiempo estoy diciendo cuánta frecuencia o en qué tiempo hago la tarea. En este caso en ninguno, por lo tanto nunca. Bueno. Además, algunos adverbios, al igual que los adjetivos en este sentido, pueden aparecer en grados comparativos y superlativos. De la misma manera que los adjetivos tenían grados de comparación, yo puedo decir bello, más bello que, o el más bello. También puedo decir, también puedo usar los adverbios de esta manera. Yo puedo decir bien, pero puedo decir mejor que. Por ejemplo, yo digo, Juan lo hizo bien. Juan hizo bien la tarea, pero Pedro la hizo mejor. Ahí hay un grado de comparación. Y el superlativo de bien es óptimamente. Que eso nadie lo... o excelentemente, pero eso nadie lo usa. Podemos también admitir distintos grados cuando decimos, por ejemplo, muy bien. De la misma manera que pasa con los adjetivos. Yo puedo decir muy lindo. Pero puedo decir también muy bien. Y también existen adverbios relativos. Que esto es otra característica que, como veremos más abajo, son nexos subordinantes. O sea que también van a abrir... Vamos a ver qué es esto de los nexos subordinantes. Ahora vamos a ver entonces los nexos. ¿Hay alguna pregunta con respecto de los adverbios? Voy a ver si en el chat hay algo. No, bueno, perfecto. Somos poquitos igual ahora. Se redujo el número drásticamente. Espero que nos estén aburriendo mucho. ¿Estás en la consulta? Sí. Soy Carlos Marcucci. Sí, ¿qué tal, Carlos? Es la primera que tengo con usted. Recién me acaba de llegar la notificación al mail. Ah. Y me enganché apenas me llegó. Estaba viendo la primer clase de griego suyo. Ah, está bien. Bueno. Bueno, de cualquier manera, Marcos, te digo que vas a tener... O sea, las clases están todas absolutamente grabadas. Así que las vas a poder ver y volver a ver cuando quieras. Pero bueno, me alegro de que puedas asistir ahora. Y que, bueno, bienvenido entonces. Me anoté un poco tarde, pero me llegaron enseguida las notificaciones de los profes. Pero me llega al mail tarde. Yo sabía que hoy había su clase. Claro. Pero no me llegó la notificación. Y entonces esperé y, bueno, tomé la clase de griego y... Sí, un poco de eso había dicho... Es verdad, había un poco... Javier había dicho eso también que... Claro. Yo lo que pasa es que la clase de ayer por ahí lo dije. Dije que íbamos a tener clase hoy, pero por ahí lo dije muy tarde. Entonces capaz que ya muchos estaban yendo o queriendo irse. Y por ahí no le llegó a todo el mensaje. Encima yo, digamos, presuponiendo esto, no mandé al Moodle un aviso. Y razón por la cual por ahí se perdieron muchos la clase. Pero bueno, ya para la próxima ya estoy advertido. Así que voy a... Nada. Ya la próxima voy a avisar mejor con más tiempo. ¿Sí? De cualquier manera aviso, sí, que... Que todos los jueves vamos a tener clase. ¿Sí? De esto. Así que de clases complementarias de gramática. Así que en ese sentido yo voy a estar acá siempre firme. Firme como rulo de estatua. ¿Sí? Así que bueno. Vamos a ver entonces ahora los nexos. Que hay dos... Básicamente hay dos clases de nexos. ¿Sí? El más fácil son los nexos coordinantes. ¿Sí? O también se lo llama conjunción de coordinación. ¿Sí? Conjunción de coordinación es más común. ¿Sí? Es el nexo que se utiliza para enlazar, dice acá la definición, ¿no? Es un nexo que se utiliza para enlazar palabras, sintagmas o cláusulas y colocarlos en el mismo nivel sintáctico. ¿Qué significa esto? Que sirve para unir dos palabras que tienen la misma función. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, Juan comió milanesas y arroz. ¿Sí? Ese milanesas está unido a arroz por el nexo coordinante que en este caso es i. Ahí tenemos un tipo de nexo coordinante. La palabra i es un nexo coordinante. Une palabras que están en el mismo nivel. ¿Sí? Que cumplen la misma función sintáctica. En este caso, milanesas y arroz cumplen la función de objeto directo. Después, la otra, otro tipo, otro nexo coordinante es la de disyunción, o. ¿Sí? Esto que, bueno, ustedes ya están haciendo lógica. Van a ver que la disyunción es eso. Es o una cosa o la otra. ¿Sí? Ese o también, en gramática, se considera una conjunción de coordinación. Une palabras del mismo nivel sintáctico. ¿Sí? Yo digo, alguien tiene que hacer la tarea. O Juan o Pedro. ¿Sí? Por ejemplo. En realidad los dos tienen que hacer la tarea. Pero bueno. También puedo usar una conjunción para decir, para unir frases directamente. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, Luciano hizo la tarea, pero Santiago no. ¿Sí? Ahí ese pero está uniendo dos frases, dos oraciones. ¿Sí? O sea, por un lado, Luciano, que hizo la tarea, y por otro lado, Santiago, que no la hizo. ¿Sí? Por supuesto, no tiene que ver con la realidad. De hecho, lo veo a Santiago muy responsable. Así que. Por ejemplo, también puedo decir la conjunción pues. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, no sé. Luciano no hizo la tarea, pues el perro se la comió. ¿Sí? Ese pues también es una conjunción coordinante. En este caso, para indicar la causa. ¿Sí? Por la cual no hizo la tarea. No entregó la tarea. Es una buena causa. Ni hablar. La vieja confiable, como le dicen hoy. Bueno, y finalmente tenemos el nexo subordinante, que este es el que más me preocupa que sepan y que tengan grabado en la mente, ¿sí? Porque esto es importante. El nexo subordinante, dice, es un nexo que crea una relación de dependencia entre una palabra, sintagma o cláusula, y otra palabra, sintagma o cláusula. ¿Sí? Y fíjense una cosa más. El nexo subordinante, además, otorga esa palabra, sintagma o cláusula, un rol sintáctico específico, distinto al que tendría, si en la oración dicha palabra, sintagma o cláusula, apareciera sin ella. ¿Sí? O sea que el nexo subordinante crea una dependencia de una parte de la oración, o de una oración entera, con respecto a otra parte de la oración, o a otra oración. Crea una dependencia. Y, además, ese nexo cambia a su vez como un switch que le cambia la función sintáctica. Vamos a ver cuáles son los dos tipos, porque hay dos tipos de nexos subordinantes, que son, por un lado, la preposición, súper importante que la entendamos, la preposición, muy importante, y los nexos subordinantes, o concretamente las que se llaman conjunciones de subordinación. O sea, la preposición, por un lado, y la conjunción de subordinación, son los dos tipos de nexos subordinantes. Vamos a ver qué pasa con la preposición. La preposición establece dos relaciones de subordinación al mismo tiempo. ¿Por qué? Por un lado, plantea una relación de dependencia entre la preposición y la palabra a la que acompaña, y esa palabra va a ser el régimen de la preposición. Voy a poner un ejemplo concreto. Juan está en casa. Ahí tenemos una preposición que es en. Y después tenemos casa, que es lo que está acompañando a la preposición. Entonces ahí tenemos una relación que se establece entre casa y en, que es una relación de dependencia. O sea, casa depende en definitiva de en. Y casa, por lo tanto, va a ser lo que se llama el régimen de la preposición. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero además, plantea una relación de subordinación entre una palabra o sintagma y otra palabra o sintagma. Si yo digo, por ejemplo, Juan está en casa, la preposición en hace que yo tenga una relación de subordinación entre casa y el verbo estar. Es decir que, en casa, de manera tal que en casa, la expresión en casa, va a ser modificadora del verbo estar. En este caso, concretamente, el tipo de modificador que estamos hablando es un circunstancial. Me indica el dónde. ¿Dónde está? Está en casa. Entonces fíjense que ahí, como ya había anticipado antes, todo adverbio es un circunstancial, pero no todo circunstancial es un adverbio. Y ahí tenemos un ejemplo. En el caso de una preposición, una preposición más un régimen, ahí lo que tenemos es otro tipo de circunstancial. Este tipo de circunstancial, concretamente, se lo llama sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque está compuesto de una preposición y su régimen. Después yo doy un ejemplo acá que me parece un poco complicado para hablar ahora, pero básicamente piensen en las preposiciones. Las preposiciones son nexos subordinantes, crean una relación entre la preposición y la palabra que están a la que, digamos, la cual es acompañante, esa preposición. O sea, crean una subordinación entre preposición y régimen, y por otro lado, entre ese sintagma grande, preposición más régimen, y por otro lado, un verbo o un sustantivo. Yo también puedo decir, por ejemplo, la casa de Juan. Ahí yo tengo, ese Juan es el régimen de la preposición de. Y al mismo tiempo, de Juan está marcando la posesión, está funcionando como un modificador indirecto de casa, para decir, la casa de Juan. Entonces, la casa de Juan, ahí hay una relación de subordinación entre Juan, de Juan, hacia de, y de Juan, hacia casa. ¿Se entiende? Esto igual, cuando ustedes estén en YouTube, lo vuelvan a ver, acá lo ponen varias veces, si no entendieran, total, sale, es más fácil así. Bueno, y ahora, por último, tenemos la conjunción de subordinación. esta es importante que la tengamos en cuenta. Las interjecciones las paso de largo porque ya me parece que se entiende muy fácil que son, lo que dice Moria, las interjecciones onomatopéyicas, las instintivas que tienen que ver con sonidos más instintivos de nuestra condición humana, pero la conjunción de subordinación es súper importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que la preposición crea una relación de subordinación entre palabras y entre sintagmas. ¿Sí? Eso es lo que hace la preposición. Subordina sintagmas o palabras a otros sintagmas o palabras. Ahora, la conjunción de subordinación es distinta. ¿Por qué? Porque la conjunción de subordinación establece una relación de subordinación entre cláusulas. ¿A qué llamamos cláusula? Vuelvo, insisto con este punto. Una cláusula es todo aquello que tenga sujeto y predicado. ¿Sí? O sea, básicamente, toda oración bimembre ¿Sí? Es, por definición, una cláusula. ¿Sí? Pero también hay cláusulas que están adentro de otras cláusulas. ¿Sí? Es decir, por decirlo en una forma más menos exacta. Hay oraciones que están adentro de otras oraciones. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, voy o me voy a donde el diablo perdió el poncho. ¿Sí? Por poner un ejemplo gauchesco, por ahí. Yo leí mucho Inodoro Pereira cuando era chico, así que por ahí me van a salir varios de estos ejemplos. ¿Sí? Me voy, ¿sí? Eso indica el verbo, esa es la cláusula principal. Yo me voy, ahí hay dos miembros, sujeto y predicado, cláusula principal. Yo, el sujeto, me voy es el predicado, está claro. A donde el diablo perdió el poncho, todo eso es otra cláusula, ¿sí? Que está unida, en definitiva, a la relación de subordinación donde se establece. En él, ¿a dónde? Esa es la conjunción de subordinación. ¿Sí? Las conjunciones de subordinación son todos esos, todos aquellos pronombres o adverbios que no tienen acento, ¿sí? Por ejemplo, el que no salta, quien no come, ¿sí? A donde el diablo perdió el poncho, toda esa frase que es una cláusula, ¿sí? Entonces, los pronombres y adverbios relativos son nexos también, entonces, por lo tanto, son nexos subordinantes, son conjunciones de subordinación. ¿Sí? También puedo decir, por ejemplo, Juan dijo que la crisis económica se va a solucionar en un mes. ¿Sí? Ahí también tenemos ese que, que es un nexo subordinante, ¿no? Juan dijo, por un lado, esa es la frase principal, la cláusula principal, y la crisis económica se va a solucionar en un mes, ¿sí? Todo eso es otra cláusula que está subordinada a Juan dijo, ¿sí? ¿Y dónde está la relación de subordinación? A través de ese nexo que es que. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Yo después voy a dar ejercitación para que ustedes lo puedan asentar bien y decir, y aprender a reconocer esto, ¿no? De cuándo se trata de cláusulas subordinadas, cuándo no. ¿Sí? Hay varias clases además de cláusulas subordinadas, eso lo vamos a ver también con el tiempo, ¿sí? Hay cláusulas subordinadas como las que ya dije hoy que son las de relativo o adjetivas, es lo mismo, pero también hay cláusulas que representan sustantivos, ¿sí? Y por lo tanto se las llama sustantivas, como sucede, por ejemplo, con Juan dijo que la crisis económica se va a resolver en un mes. Esa es una cláusula sustantiva, ¿por qué? Porque está como puede ser reemplazada por un pronombre demostrativo, yo puedo decir Juan dijo esto, Juan lo dijo, como puede ser reemplazado por un pronombre es una cláusula sustantiva, en definitiva, ¿sí? Y además tenemos un tercer tipo de cláusulas que son las adverbiales, ¿sí? Que justamente equivalen adverbios, por esa razón se las llama así, yo digo, voy a donde el diablo perdió el poncho, todo eso, a donde el diablo perdió el poncho, equivale a un adverbio, porque equivale a la dirección a la cual yo estoy yendo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más con el tiempo, pero baste saber entonces las clases de palabras que ya vimos, ¿sí? Tenemos entonces palabras flexivas, que son sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, ¿sí? Que sufren, ya dije, flexión nominal, de género y número, en castellano, en griego sufren además otra flexión, que es la de caso, que eso lo vamos a ver cuando veamos el griego, después tenemos los verbos, que sufren flexión verbal, o también llamada conjugación, y después tenemos las palabras no flexivas, que son adverbios, conjunciones de coordinación, las preposiciones, las conjunciones de subordinación, y las interjecciones onomatopéyicas, citando nuevamente a nuestra querida Moria. Así que esto sería todo por hoy, me parece que como para cerrar está bien, ya después vamos a ver la clase que viene, el jueves, no, el jueves no, ¿qué digo? Sí, el jueves que viene, hoy es jueves, estoy tan concentrado en la clase que me pierdo, si puedo ver acá el cronograma, creo que estamos bien, sí, porque terminamos las palabras no flexivas, así que sí, perfecto, estamos bien. Así que bueno, la clase que viene vamos a seguir con las flexiones, ¿sí? O sea, ya examinamos qué palabras son las que se flexionan y cuáles no se flexionan, entonces vamos a ver después qué ocurre con la flexión, que un poco ya les adelanté hoy, pero la clase que viene la vamos a ver en profundidad un poquito más. Así que bueno, yo ahora voy a dejar de compartir pantalla, no sé si hay, no, en el chat no hay más nada, así que somos poquitos, así que bueno, les agradezco la paciencia, espero no se hayan aburrido mucho, a mí me gusta ver estas clases porque siempre son cosas básicas pero que tenemos que saber, les sirve además para aprender cualquier idioma, eso es importante también, no solamente griego antiguo o castellano, les sirve para aprender alemán, francés, así que es importante que lo tengan en cuenta, es una herramienta que en todo caso yo les doy para que bueno, para que ustedes después la utilicen. así que bueno, ya me parece que ya es hora así que me despido y que bueno, nada, que sigan muy bien todos, todas, que se cuiden, cuídense mucho, y bueno, nada, qué les voy a decir, que tengan, bueno, mañana igual nos vemos, mañana, recuerden que tenemos clase teórica, creo que es a las 4, sí, es a las 4 de la tarde, si no me equivoco, y vamos a seguir vamos a seguir introduciéndonos en la lengua griega, sí, ya dejamos un poquito lo que es la cultura, que eso lo vamos a retomar la semana que viene, y vamos a volver un poco a la lengua, a seguir deschavando algunas algunas cositas básicas que tenemos que saber para manejarnos mejor con los textos, así que así que bueno, nos vemos, sí, que sigan bien, cuídense mucho, que estén muy bien, y les mando un abrazo grande, saludos. Por favor, la notificación temprano, ¿perdón? La notificación temprano, recordad, porque si no me va a llegar tarde. Sí, sí, de acuerdo, ok, perfecto. Es más, ahora lo voy a subir al Moodle para hacer, para, ya para que tengamos todo en claro que va a ser mañana la clase, de cualquier manera es mañana a las 4, ¿sí? La dirección, el ID siempre es el mismo y la contraseña siempre es el mismo, así que eso no cambia, ¿sí? A menos que sea una clase de Filomena, en las clases de Filomena hay otro ID, pero el ID mío es este siempre, ¿sí? No, por favor, un abrazo grande, chicos, gracias por la paciencia. ¡Gracias!